Una medida de fuerza del gremio a nivel nacional de 3 horas, de 12 a 15, porque lamentablemente tenemos que decir que la Caja Popular de Tucumán, que es una entidad intervenida por el gobierno de Alperovich, ha despedido a 30 trabajadores, más precisamente 33 trabajadores, a pesar de la resolución del Ministerio de Trabajo, intimándolo de la Nación a la Caja para que reincorpore, no lo han reincorporado y sigue habiendo provocaciones, dado que en el día de ayer hubo 15 telegramas más por suspensiones. Así que, bueno, esta es una primera medida que estamos llevando adelante y que si no hay respuesta se van a profundizar en la próxima semana. ¿Ya pudo hablar con parte del Consejo Directivo Nacional para que le indiquen cuáles son las próximas medidas a seguir en caso de que no se llegue a un acuerdo por el despido de estos trabajadores? Bueno, nosotros tuvimos que hacer un plenario de secretario y ahí, entre otras cosas que se resolvió, se va a realizar una movilización, en principio va a ser el día 28, a la Capital Federal de todo el país, hacia el Congreso, a llevarle a la señora de Alperovich, que también es responsable de esta situación, la inquietud y nos vamos a movilizar en toda la CITI de Capital Federal. Eso, entre otras medidas que vamos a ir analizando en las próximas semanas. ¿Ese día 28 la atención acaba de estar normal? Va a ser normal porque se van a movilizar los compañeros delegados, el cuerpo de las comisiones internas y demás. Así que en Rosario, en principio va a ser normal.